Para manejar algunos datos, Benny el lunes presentaba 2.565 casos positivos. Hasta ayer jueves subieron a 2.809 casos positivos de COVID-19. No solamente es Trinidad, ya son varias regiones que están siendo afectadas en este departamento. Estamos ya con el alcalde de Benny, don Mario Suárez, alcalde de Trinidad. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy en Hora 23. Muy buenas noches. Un gusto de tener esta invitación. Un saludo especial para todos los oyentes y los televidentes de Hora 23. Estamos a sus órdenes. A ver, queremos saber cómo ha resultado este trabajo del rastrillaje que han hecho personeros, médicos del Ministerio de Salud en Trinidad. ¿Ha funcionado? Bueno, yo creo que en Trinidad, solo para informar, en realidad se han hecho tres encapsulamientos. Sí. De los tres encapsulamientos, creo que el último que se hizo con rastrillaje, ese ha sido el mejor. Creo que ha dado buenos resultados. Se ha podido ver cómo está la enfermedad, cómo están los contagiados, cuántos contagiados. Entonces, creo que es el mejor, ¿no? Se hacía el rastrillaje a las casas, se atendía y si había una persona dudosa, la ambulancia lo llevaban a un centro y ahí se le sacaba la prueba, ¿no? Entonces, creo que ha dado resultado. También en Trinidad yo creo que hemos mejorado, hemos mejorado precisamente el número de fallecidos ha descendido, ha descendido y eso es lo mejor. Porque si se enferman 500 pero no se muere ni uno, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, Trinidad hemos mejorado un poco, no hemos salido todavía de los críticos, estamos en los críticos, todavía hay gente muriendo, pero hay ya una lucecita detrás de este virus. ¿Cómo han hecho esto del rastrillaje? ¿Ha sido rastrillaje con entrega de medicamentos o era como en algún momento dijeron que solamente les dieron una aspirina? Bueno, esa parte yo la maneja mejor salud, ¿no es cierto? La manejo el sede, nosotros colaboramos como municipio, pero la información que yo recibí es que a los que estaban complicados se les dejaba remedio si es que ellos no querían venir al lugar que se instaló para poder atenderlo, ¿no? En realidad la gente no quiere salir de sus casas, ya la gente a veces sale cuando están muy complicados, porque mucha gente se ha curado también en su casa, ¿no es cierto? Pero el rastrillaje, vuelvo a decir, fue bien, fue bien. No tenía por qué también dejarsele remedio a las personas que no están enfermas, ¿no es cierto? Porque ahí se corre el riesgo de que ellos de por sí tomen remedio sin ninguna orientación médica y eso a veces es perjudicial. Pero vuelvo a decirles, de los tres encapsulamientos, el mejor fue el último, que fue la semana pasada. Ahora, ¿cuál es la situación en la ciudad de Trinidad? ¿Ya están libres del encapsulamiento? Sí, en la ciudad de Trinidad ya la semana pasada, el día domingo, terminó el encapsulamiento. Estamos por la cuarentena nomás, que es la que es por número de carnet de identidad, todavía es la cuarentena dura que nosotros estamos. No podemos aflojar mucho porque Trinidad es una ciudad que está con un grado alto de contaminación, de contagiado. Entonces, este fin de semana, el sábado, vamos a hacer un análisis de lo que se va a liberar a nivel nacional. Se está liberando ya la construcción y todo lo que es las comidas, ¿no? Y usted sabe que al liberar construcción, usted tiene que liberar ferretería y todo material que se vende de construcción. Acá venta de arena, de ladrillo, porque de nada sirve liberar la construcción si usted no va a tener materiales para comprar o construirlo. Exactamente. En medio de esto, quiero que me indique, ¿cómo está la capacidad hospitalaria de Trinidad, alcalde? ¿Han llegado a colapsar? ¿Todavía tienen espacio? ¿Me puede contar esto, por favor? A ver, lo más crítico que tuvimos en Trinidad, según el informe del doctor Gómez, que es el director del sede, estuvo entre los días 12 a 15 de mayo. Inclusive, tenemos el número más alto de fallecidos en esos días. Y en esos días también fue donde hubo el problema más grande de falta de espacio, falta de ventiladores, falta de todo, ¿no? Inclusive, hasta los remedios faltaban. Pero se consiguió mejorar, muy agradecidos nosotros los trinitarios, con la gente de salud que vino al Beni, de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Sucre. Entonces, todas de Santa Cruz vinieron y llegaron en el momento exacto porque nosotros estábamos muy disminuidos por la falta de médicos. No es que no haya médicos en Trinidad, sino el sector de salud enfermó mucho. Aproximadamente el 60% del sector de salud se enfermó. Entonces, había mucha gente en sus casas, aislados, que no podían trabajar. Hoy la situación está mejor, ya no hay esa parte tan crítica. Vuelvo a decirle, estamos críticos, pero hemos mejorado, hemos mejorado y eso es lo bueno, que hemos mejorado. Creo que ahora hay otras ciudades en el Beni que están poniéndose complicadas, como es Guayaramerín, que ya tiene más de 200 enfermos. Y tenemos San Ramón, que es una ciudad chiquitita también, que tiene aproximadamente 70. No tengo los datos de hoy día, pero los muertos hasta el día de ayer en Trinidad eran 122 personas. Es un dato grande, realmente. Seguramente alguna gente se va a preguntar, nosotros en el cementerio COVID, como le llamamos, tenemos 302 personas enterradas. Porque en ese cementerio también se entierran las personas que son dudosas. No quiere decir que tengamos 300 muertos, pero yo creo que de los 122 que aparecen deben ser más muertos los que hemos tenido en Trinidad. ¿Por COVID? De COVID más muertos, pero vuelvo a decir, porque mucha gente está asustada por la cantidad que se han enterrado en este cementerio. Pero vuelvo a decir, ahí también se han enterrado personas que han fallecido de conciencia dudosas, o sea, no confirmados de COVID. Este es un problema realmente el de las pruebas, no tener la cantidad de pruebas necesarias como para poder saber quién está con el COVID y quién no. Alcalde, gracias por haber conversado con nosotros. A ver, a tiempo que habló de las pruebas, yo creo que mientras no hayan las pruebas necesarias, o también el tiempo que están tardando las pruebas, que es otro problema, no se puede tener un dato exacto para poder hacer una curva. Usted sabe que en todas partes, en los otros países, todo se maneja a través de las curvas, tanto de las curvas de infectados como las curvas de gente fallecida. Y los recuperados. Entonces, si nosotros tuviéramos las pruebas en las 24 horas, nosotros podíamos hacer estas curvas que son importantísimas para ver cómo se está desarrollando la enfermedad, si se está avanzando, si estamos yendo para atrás, y eso nos daría una pauta más exacta como andamos. Eso es lo que está haciendo falta, pruebas. Totalmente de acuerdo. Está haciendo también falta laboratorio que hagan las pruebas lo más rápido posible. Totalmente de acuerdo. Gracias por haber conversado con nosotros, alcalde. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Son realidades que estamos pasando en nuestro país, como la que acabamos de escuchar, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Trinidad.